Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos una pelea bastante estelar Cuando Golovkin se enfrenta a Serameta Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ahí si crees que Golovkin vencerá a Serameta Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cuál de estos dos peleadores es al que apoyas Y también ¿por qué no? Comenta antes de qué ciudadano país es que lo apoyas Les estaré dando like a todos sus comentarios y también les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos quédense hasta el final de este video les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes les pido por favor suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguna de nuestras peleas Ya que traemos en directo esta pelea y también la del Canelo Álvarez Así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y suscríbete Y bueno amigos tal y como se los mencionaba el día de hoy tendremos una pelea bastante buena Y es que amigos uno de los combates más esperados del año finalmente tendrá lugar este viernes 18 de diciembre Cuando Golovkin y Camil Serameta se suban al ring para poner en juego los cinturones medianos de la FIV y la OIV Y bueno amigos por un lado tenemos a Golovkin Llega esta pelea después de que las negociaciones para una tercera pelea contra Saúl el Canelo Álvarez no fueran efectivas Golovkin optó por enfrentar al retador número 1 del ranking mediano de la FIV Y espera demostrar que sigue siendo peligroso a sus 39 años de edad Con registro de 40 victorias 35 de ellas por vías del knockout Una derrota y un empate Cracks la última pelea que tuvo el triple G fue el pasado 5 de octubre del 2019 Hace más de un año cuando se enfrentó a Deryavchenko Por otra parte amigos tenemos a Serameta Llega a la pelea más grande de su carrera con récord invicto de 21 victorias Y 5 de ellas por la vía de knockout Cracks si Golovkin consigue la victoria ante Serameta Se podría estar hablando que se podría tener una tercera pelea contra el Canelo Álvarez Pero eso ya lo veremos más adelante Y bueno amigos dicho todo esto La pelea entre Golovkin y Serameta podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Dacentv a partir de las 7pm hora de México A las 5pm hora del este de Estados Unidos Y a las 8pm hora del Pacífico O bien puedes buscarlo también por la señal en vivo de ESPN Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video